Hola, soy Lía, soy la diseñadora de iluminación de la obra Cosas Pesadas Caen. Mi proceso de creación comenzó cuando Pato me acercó el texto, mucho antes de ver el primer ensayo. Y de ahí tomé mis primeras referencias bases para imaginarme cuáles podrían ser los moods de cada escena, cuáles podrían ser las paletas de colores, y todas estas referencias que el texto me daba, para cotejarlas después en reuniones posteriores con Pato para ver cuáles eran sus referencias con cómics, con películas, con ideas, por ejemplo el uso de lo pequeño y lo gigante, y cómo eso podía hacer jugarse con las sombras, y así. Después en septiembre comenzaron los ensayos, y por suerte todo el equipo de diseño, como fuimos llamados con anterioridad, apenas pudimos nos pusimos a trabajar en el proyecto. Entonces por ahí las luces en el escenario iban a estar mucho después, más cerca de la fecha del estreno, pero yo ya podía estar viendo cómo trabajaban las... cómo se trabajaba el espacio en el escenario, cómo trabajan los actores, el diseño sonoro, el diseño de vestuario, la escenografía y las proyecciones, lo cual me ayudó a que al momento de tener que estar montando luces, anotar todo acá, jajaja, y ya ir muchísimo mejor preparada, estar pasándome todos los ensayos dibujando bocetos, que después pasaron a hacer renders y demás, pero también me ayudaron muchísimo a cómo tratar las referencias que estaban siendo usadas, cómo adaptarlas al mood de cada escena, por ejemplo, la pesadilla. Y también me ayudó bastante porque me ayudó a que el diseño lumínico fuera también mutando con cómo mutaba la obra, hasta llegar a las tonalidades y los matices que le eran necesarios. Gracias. 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 Gracias.